Música Levántate y mira la montaña De donde viene el viento, el sol y el agua Tú que manejas el curso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma Música Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala a tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Hoy es el tiempo que puede ser mañana Música Líbranos de aquel que nos domina en la miseria Tráenos tu reino de justicia e igualdad Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Música Hágase por fin la voluntad aquí en la tierra Danos tu fuerza y tu valor al combatir Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Música Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala a tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 Gracias.